Desde hoy y hasta el 11 de septiembre se realizará de manera virtual la Semana por la Paz de Cundinamarca, en la cual se conocerán experiencias del post-conflicto en el departamento. La Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Post-Conflicto dará a conocer esas experiencias que en la actualidad aportan a la reconciliación y a la reparación de las personas afectadas por la confrontación. Es muy importante saber que en Cundinamarca desde lo local existen significativas experiencias de construcción de paz, tanto desde la esfera gubernamental como desde la sociedad civil. La provincia de Sumapaz en el departamento fue una de las más afectadas por la confrontación armada. El proceso de planificación de la provincia administrativa de Sumapaz, municipios como Biotá, que también, tengámoslo presente, fue uno de los municipios muy afectados por el conflicto y vienen trabajando desde la institucionalidad y la sociedad civil, donde existe un gran compromiso para avanzar en la reconciliación y la consolidación de la paz. En Cundinamarca, igualmente se trabaja con la población reincorporada de la extinta guerrilla de las FARC. En Fusagasugá hay un proceso bastante rescatable que está relacionado con la población reincorporada, población en reincorporación de las FARC, en donde han venido aportando en este proceso también de construcción de paz. Otro de los aspectos que se desarrollan durante la Semana por la Paz se relaciona con la reducción de la estigmatización de las personas que son víctimas del conflicto y que viven en el territorio de los 116 municipios. Los niños también hacen parte de la Semana por la Paz. Red de Paz lanzó un juego didáctico y virtual para interiorizar valores fundamentales para la paz y podrán acceder a él de manera gratuita para aprender mientras se divierten. En medio de esta pandemia es un reto seguir construyendo nuevas generaciones para la paz y qué mejor para los niños y niñas que por medio de juegos didácticos aprendan valores y compartan en familia de esta aplicación. Valores que son la base fundamental de la construcción de la paz, la dignidad, la solidaridad, el amor, entre otros son los elementos que constituyen los retos que este juego va trabajando. Varios niveles ponen a prueba la agilidad de los jugadores que viajan a través de valores como esperanza, solidaridad, respeto y cómo superar dificultades como el miedo, el egoísmo y la violencia. Este es el juego de la paz. Lo primero que debemos hacer es entrar al link. Después le debemos dar jugar. Registras tu nombre, tu edad y tu ciudad o municipio. Y empezamos a jugar. Lo que nos da puntos son la esperanza, el reencuentro y la solidaridad. La violencia, el egoísmo y el miedo nos quitan puntos. Los niños disfrutan y aprenden en familia sobre la comunidad para encontrar un gran tesoro que le devuelva la esperanza a Colombia. Y es un juego que nos deja una enseñanza muy bonita en torno de los valores y de cosas buenas que los niños pueden disfrutar de una forma divertida. Al finalizar recibirán un certificado de participación para la construcción de paz. El juego por la paz está disponible en www.semanaporlapaz.com La semana por la paz se llevará a cabo hasta el 13 de septiembre con más de 200 eventos.